Y bueno, pasamos a la UFC, donde Davidson Figueiredo venció el sábado por decisión unánime al mexicano Brandon Moreno en la función de UFC 270 para cerrar una emocionante trilogía en las artes marciales mixtas, con lo cual el sudamericano recuperó el título de peso mosca que perdió hace siete meses. El brasileño ahora tiene marca de 21 triunfos, dos derrotas y un empate. Ganó 48-47 en las tarjetas de los tres jueces. Luego una pelea frenética en donde, bueno, el mexicano luchó pero no pudo retener su corona en la UFC.